La tabla temática que voy a presentar es el contexto de cómo ha ido cambiando a nivel internacional en el mundo laboral, la jornada de los países de la OT, el análisis en Chile del PIB y la productividad, que creo que es una variable fundamental, las diferencias de Chile con los países nórdicos en lo productivo, las implicancias de Chile debido a la reducción de la jornada, las modificaciones y las sugerencias del proyecto de ley y conclusiones que vamos a abordar. Aquí me acompaña también un abogado de nuestra facultad, Germán Solís, quien es el especialista en el tema laboral en nuestra facultad. Bueno, en el mundo del trabajo todos hemos sido testigos que han tenido una gran transición como resultado de los cambios demográficos, tecnológicos y el cambio climático. Y a eso podemos sumarlo con la pandemia. También tenemos como concepto el objetivo número ocho, el objetivo de desarrollo sostenible, que es principalmente la Agenda 2030, que es el promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Chile se ha incorporado a esta Agenda 2030 en distintos aspectos y para nosotros el trabajo obviamente es fundamental. ¿Qué dice el proyecto de ley de las cuarenta horas? Modifica principalmente el artículo veintidós, como todos sabemos, en el Código del Trabajo, estableciendo una jornada laboral de cuarenta horas. Reduce las jornadas de trabajo a cuarenta horas de manera progresiva. En empresas cuya actividad no exceda a las setenta y cinco mil UF podrán realizar el cambio de la jornada laboral de manera paulatina una hora por año, ¿cierto? También el proyecto original que se presentó tenía que el horario de colación de una hora se considera a tiempo de trabajar. También precisa la norma definida en el artículo veintiocho del Código del Trabajo que establece que el máximo semanal podrá distribuirse entre cinco y no superar los seis. Nosotros podemos ir y ver lo que es la jornada laboral semanal en los países de ahora. Podemos ver acá, en el caso de Latinoamérica, específicamente Ecuador y Venezuela ya tienen cuarenta horas. Brasil cuarenta y cuatro y el resto de los países latinoamericanos, como Argentina, Perú, Paraguay, Bolivia, México, tienen cuarenta y ocho horas de trabajo. Si nosotros vamos hacia los países de la orde como Francia, Alemania, vemos que sustancialmente ha ido bajando el nivel de horas y también se ha visto incrementada su productividad. Eso lo vamos a poder ver en las próximas transparencias. Aquí vemos cómo Chile se encuentra entre los países que tienen cuarenta y cinco horas, tanto entre el promedio más bien alto en este grupo de países. Las jornadas laborales más bajas se encuentran en los países europeos regulados, donde destaca Holanda, Dinamarca o Noruega, con menos de treinta y cuatro horas a la semana. Por otro lado, las jornadas laborales más amplias se registran en los países latinoamericanos como Colombia, México o Costa Rica, que superan las cuarenta y cuatro horas semanales, como lo vimos recién en la transparencia anterior. En el caso de Chile, Chile, el trabajador promedio está trabajando cuarenta y cuatro horas semanales, lo que hace un total estimado de mil novecientas horas anuales que se encuentran por encima del promedio de la hora. Aquí vemos, bueno, otros países, como lo decía anteriormente, que tienen bastante más horas. Nosotros estamos en las mil novecientas horas en el caso de Latinoamérica. ¿Qué es lo que buscamos y qué es lo que buscamos y qué es lo que buscamos y una de las variables más importantes que tiene cuando uno habla de esta reducción de la jornada laboral? Es el tema de la productividad. Chile, nos caracterizamos que no somos uno de los más productivos, ya justamente si nos comparamos con estos países. Cuando vemos el tema de la productividad también, también tenemos que analizar temas como son la eficiencia y la eficacia. Al interior de todas las organizaciones disponemos de muchos factores, pero es más importante para poder satisfacer la demanda del mercado está lo que es el recurso humano, el capital, la tecnología y la materia pública. Entre los factores más relevantes para ver y para poder avanzar en el tema de la productividad indudablemente son las personas, que es el motor principal que puede cambiar esta variable tan relevante. Y esto puede ser a través de distintas formas como lo podemos enfrentar. Entre ellas en la capacitación de las personas, su perfeccionamiento y también el uso de las tecnologías. Acá podemos ver en esta gráfica, podemos ver que Chile tiene un promedio de horas trabajadas, lo que decíamos recién, de 1910 horas y su PIB per cápita por hora trabajada es 27 dólares comparado con otros países que tienen menos horas, ahí podemos verlo perfectamente como Alemania, como Francia, como Australia y la productividad o PIB per cápita por trabajar mucho más alta. Ahí se ve claramente donde está Chile, aquí el puntero. Y esto también es bien importante esta transparencia. Recuérdense que el año 2005 en Chile teníamos hasta 48 horas laborales, ¿recuerdan? Y se cambió a 45 horas. Una de las cosas que se señalaba en ese momento es que iba a afectar la rutina. Si nosotros miramos esto, podemos ver que en Chile teníamos 48 horas, la línea roja muestra la cantidad de horas promedio de todos los trabajadores y la ploma está mostrando el PIB por hora trabajada. Si ustedes ven desde el año 2005 en adelante, Chile ha ido mejorando su PIB por hora trabajada. Y que ha pasado con las horas, las horas fueron disminuyendo, ¿cierto? Ya de 45 a las actuales, de las 48 a las actuales 45 horas fue disminuyendo la hora trabajada y el PIB no, en este caso, PIB por hora trabajada no se vio reducido. Todos los contrarios se incrementaron. Diferencias, o sea, ¿qué diferencias tenemos nosotros con los países nórdicos, sobre todo con el tema de la productividad? Principalmente hoy es que los países candidatos producen y exportan bienes altamente especializados. Lo que nosotros pudiésemos decir viene con un alto valor agregado, con un alto contenido tecnológico y de conocimiento. Probablemente eso ha sido gracias a las políticas sociales y laborales, ya que antes su principal exportación correspondía a productos agrícolas. Sobre el 40% de las exportaciones suecas y danesas corresponden a productos de alta tecnología, maquinaria, equipos electrónicos, vehículos motorizados, productos farmacéuticos. En cambio, en nuestro país seguimos muy raro, exportando como el país. ¿Cuáles son las posibles implicancias en Chile con este proyecto? Ahí dice que puede ser las cosas que dicen los expertos de acuerdo a la fuente de la Comisión de Productividad. Una mayor productividad o una caída del crecimiento de la productividad, dice que podría ser un 3,1 y 0,4 por ciento. Mayor dinamismo de la industria del ocio. Indudablemente al tener más tiempo los chilenos también vamos a poder ocupar más, en este sentido va a haber un impacto en lo que es la industria, el sector turístico. Obviamente también hay que ver otras variables que le pueden afectar a esa área, a ese sector productivo. El impacto en los salarios. Para algunas organizaciones se hace difícil ajuste de horario, por lo que se tendrá que contratar probablemente más personal aumentando los costos. Y esa es la variable que uno tiene que ver y analizar. Probablemente puede ser unas universidades, como lo decía recientemente, la empresa del sector turismo puede afectar y algunas pymes en general. ¿Qué podemos hacer? Aumentar la inversión en equipo, porque todo esto tiene soluciones que podemos ir nosotros avanzando, aumentar la inversión en equipo, en capacitación del personal y adoptar la mejor tecnología e innovación para mayor eficiencia en los procesos. Todo esto que es la digitalización. Nosotros hemos trabajado, inclusive, gracias a un proyecto Corfo, viraliza con los empresarios turísticos. ¿Para qué? Para que sus planes de negocio pasen a hacerlos de forma digital. Yo creo que la digitalización de las distintas áreas productivas es fundamental. La tecnología, cómo nos apoyamos a la inteligencia artificial para poder disminuir los efectos negativos que pudiese tener. Las pymes, las más afectadas, cómo se compensará el incremento de los costos por hora trabajados por los colaboradores. Debemos, yo creo que en este sentido, medir constantemente la productividad de los distintos sectores de la economía, mientras se va reduciendo gradualmente la jornada laboral cada año, para hacer los ajustes correspondientes antes que se produzcan efectos negativos en el mercado. También podemos repensar el diseño de las organizaciones y sus estructuras de puestos de trabajo. Yo creo que la pandemia cambió en forma considerable el paradigma de cómo trabajamos, cómo nos relacionamos, cómo estudiamos. Yo creo que ya no vamos a volver a ver empresas donde tengan que estar todos los trabajadores dentro de las organizaciones. El trabajador perfectamente puede estar teletrabajando y puede poder la empresa o las universidades usar esos espacios para otro tipo de actividades. Yo creo que algo que nos falta es pensar más en cómo logramos que las personas vayan más felices a trabajar, vayan más gratas. Porque hay algo que es claro, que en la medida que las personas somos más felices, estamos más gratas en nuestros lugares de trabajo, la productividad siempre mejor. Acá tenemos la composición de las empresas en Chile, tenemos obviamente que es muy importante lo que es la pequeña empresa, tienen un alto porcentaje de trabajo que se da en nuestro país, se basa en ellas. Y aquí podemos ver también cómo esta gráfica destaca que la productividad en Chile, si bien es mejorable como indicador, ha tendido al alza entre el año 2004 y 2020. Recuerden, recordemos siempre que en 2005 tuvimos la reducción de la jornada laboral y la productividad en Chile se ha ido incrementando por hora de trabajar. Aquí hay un tema, aquí hay un tema que si nosotros nos comparamos con estos países que están acá, obviamente Chile tiene baja productividad. Miren acá lo que tiene Irlanda, lo que tiene Morueva, el 93.2%, Francia, Estados Unidos, Alemania y Chile, a pesar que tenemos más horas trabajadas, nuestro nivel de productividad está en 30.2%. Esa es la realidad, ese es el resultado que tenemos hoy. Entonces, probablemente el bajar de estas horas trabajadas va a ayudar a que nuestros trabajadores realmente se sientan más, quizás mejores, más gratos. También Chile ha avanzado y ha crecido como país en cuanto a diversas variables. Uno aquí mismo en La Serena se puede dar cuenta que antes uno iba a almorzar en la casa, ya cada vez hace más difícil. Porque La Serena también hace una ciudad que ha crecido. Entonces ya no puede uno ir y volver como lo hacía hace unos años atrás, quizás antes, poco antes de la pandemia. Pero la pandemia también, porque en el método de la pandemia, en el método de la pandemia, ya hace más difícil que el trabajador pueda retornar, por ejemplo, el lavado de almuerzo a suerte. ¿Alguna sugerencia al proyecto de ley? Bueno, una parte de nosotros somos empleados públicos y no se nos menciona. ¿Ya? No se menciona sobre la jornada laboral de los empleados públicos. ¿Ya? Y obviamente nosotros también trabajamos 44 horas a la semana. Y recordar que los empleados públicos nos regimos por el estatuto administrativo y solo en ciertas ocasiones muy específicas por el Código del Trabajo. También es importante analizar la sugerencia y limitar la cantidad de horas extraordinarias que se puede realizar durante cierto periodo. No se hizo anteriormente cuando se hizo la rebaja del año 2005 de 48 a 25 horas. Entonces, por ejemplo, si uno mira hacia la Unión Europea, ellos adoptan una jornada máxima de 48 horas a la semana, incluyendo horas extraordinarias. También la gradualidad y la aplicación de esta situación no podría presentar un conflicto en materia de igualdad de trato. El hecho de que primero empiecen unas empresas, otras después, esa es una variable. El horario de colación, al final lo que me comentaba mi colega, el abogado acá presente, que eso no pasó al Senado. Y evaluar y abordar las particularidades de las distintas jornadas especiales que existen actualmente en Chile. Hay, sobre todo, las empresas MIR que trabajan en turnos. Son distintas jornadas. O sea, cada sector productivo tiene su propia jornada. Y eso también hay que evaluarlo y analizarlo. Conclusiones. Chile actualmente se encuentra en el rango de los países en términos de jornada laboral máxima. Si nosotros miramos desde el promedio, estamos hacia arriba. La tendencia global es flexibilizar y disminuir los horarios de trabajo semanales para aumentar los índices de felicidad, productividad y compromiso de los colaboradores. Son tres variables muy importantes. O sea, el hecho, y lo vimos con la rebaja tribunal en 2005, que al relajar la jornada laboral, también las personas han ido incrementando su nivel de productividad, que es hacia dónde debemos apuntar. ¿Cómo logramos y relajamos incrementar ese nivel de productividad? En general, no se observa que una mayor cantidad de horas trabajadas afecte positivamente a la productividad. Y eso lo vimos. O sea, lo vimos justamente con las gráficas que les presenté. Existe una legítima preocupación que este proyecto de ley afecte, en el caso de Chile, a su meta de incremento de productividad anual, que es de 1,5. Entonces, para conciliar el proyecto de reducción de jornada laboral y alcanzar la meta de crecimiento de la productividad de 1,5% anual en Chile, hay algunas medidas que pueden contribuir a ello. Mayor flexibilidad y adaptabilidad de la jornada. Ahí tenemos que ver, o sea, no pueden ser jornadas rígidas, de 8 a 1, de 2 a 5. Así que tenemos que, el mundo ha cambiado, ¿ya? Y como les decía, la pandemia creo que fue, entre todas las cosas dolorosas que pueden dejar, fue el aprendizaje porque lo debemos de tomar para poder seguir avanzando. Entonces debemos de pensar en que tenemos trabajadores mucho más empoderados, con otro nivel educacional, por lo cual deberíamos ir hacia tener una mayor flexibilidad y adaptabilidad en las jornadas y no tener jornadas rígidas. Como creo que el teletrabajo usa una opción. Hay actividades, obviamente, que sí se pueden hacer y otras que no, pero la realidad es que se pueda avanzar en eso. Fortalecer la digitalización e infraestructura digital. Yo creo que es fundamental invertir en lo que es tecnología, en todos los niveles. La inteligencia artificial nos puede apoyar mucho en lo que podemos avanzar con respecto a la productividad. mayor inversión que tiene que hacer nuestro país en ciencia, tecnología, innovación, creación y emprendimiento. Implementación más gradual de la modificación de la ley, especialmente para la micro y pequeña empresa, para dosificar los impactos económicos de corto y mediano plazo. Yo creo que eso es fundamental ir avanzando, pero creo que el camino es el correcto. Creo que el tema es cómo nosotros lo vamos implementando para tener el menor impacto negativo. Bueno, les agradezco a todos, a nuestra Ceremi, a la Ría Santander por su atención y a todos ustedes. Muchas gracias.